Hola amigos de YouTube, como el día de hoy ya saben, ya la OMS declaró pandemia mundial al coronavirus, al SARS-CoV-2 ¿Al SARS? ¿Cómo le llaman? Al SARS-CoV-2, ¿no? Al SARS-CoV-2 o al COVID-19, es lo mismo, esos tres es lo mismo Entonces vamos a hacer el super de supervivencia, a la cuarentena, por supuesto Acompañen, entonces amigos, necesitamos, bueno vamos a checar primero los precios Bueno, no, yo tengo yo una lista de compras, se los voy a dejar adjuntar aquí abajo Este, pero yo por ejemplo, para poder hacer nuestra solución de alcohol, vamos a necesitar alcohol Hay varios precios, desde 13 pesos hasta el litro de alcohol que cuesta 65 pesos el litro de alcohol En este litro de alcohol podríamos hacer varios, este, alcohol en gel Pero todavía no es necesario Bueno, lo que necesitamos comprar sí o sí es el papel higiénico Bueno, en este caso vamos a aprovechar para comprar este que son de 32 rollos Pues vamos a necesitar huevo, en este caso llevo esa reja de huevo, son muchos huevos Así que tiene 30 piezas, si te comes dos por día sería para 15 días, pero hoy no vas a comer 15 días Todas las de huevo, ¿no? Hay que variar Entonces vamos por lo siguiente, que sería, este, ah, vamos a comprar unas, unas galletas Unas galletas, mira aquí viene salsa katsu, no, salsa katsu Este, vamos a usar mayonesa Pero por lo menos las galletas son las que, las que no caducan tanto, esos son como tipo Totopos de, como tortilla, para combinarlas, vamos a ver, el agua, el agua, vamos a comprar el agua de la razón Vamos a, por ejemplo, a comprar de, ya hemos dicho que, tostadas o galletitas de estas ¿Qué dicen de estas galletas? Trae 20 paquetes y cada paquete trae 3 tortillitas, y vamos a llevar, habíamos dicho que dos De esta, de, en polvo vamos a llevar estas Llevamos ahí, este, pues, de, de polvo También vamos a necesitar llevar gelatinas Gelatinas Vamos a escoger Que no sean de leche, que sean puras de agua Por ejemplo, de mora silvestre, que saben ricas, vamos a llevar dos Dos de estas, vamos a llevar El de frambuesa, dos Y yo diría que, de limón, ¿no? Yo creo que son, unas cinco Unas cinco, vale Unas cinco de esas, va bien Ahora, ¿qué más? ¿Podríamos llevar algún dulcecito? No, ¿verdad? Dulces, bombones y algo Aunque sí deberíamos para, llevar unos, unos bombones, algo así Pero bueno, eso es igual, no son tan, tan, tan importantes Igual, y como no tengo yo niños en casa, pues no, no es necesario llevar dulces Mejor si ustedes llevan niños en casa, pues sí Ah, lo que sí vamos a llevar son trocitos Podríamos llevar La de la costeña, se cuesta 44 Cartel de frutas, cuesta 38 Ah, no, dice trocitos De hecho, esto es importante porque hay que revisar, por ejemplo, los, los códigos de barra Por ejemplo, esto termina en 13 Y aquí termina en 13 Tenemos que hacer el mismo número 77213, 77213, esta cuesta 38.50 Las rebanadas cuestan 36 En este caso, pues, igual creo que conviene Porque es la misma La más adrenada y la más completa Nada más que estas ya vienen cortadas Pero, digo, pagar casi dos pesos porque ya vienen cortadas Pues como que no, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar dos Dos latas de las rebanadas Y vamos a ver qué ir acomodando acá La caja Por ejemplo, también hay que revisar que ya tengan en sus casas Qué es lo que tienen en su casa Por ejemplo, yo ya tengo tés Y tengo azúcar Así que no hay necesidad De llevar algún té o algún azúcar Café También café, ya tengo café de grano Y café del otro La leche, lo que les decía Se pueden comprar una caja de leche Pero Tendríamos que ver Este Tienen que ver la caducidad De las De las leches ¿No? Quizás todas las leches Tienen que ver también la Cuánto lleva de caducidad cada leche O se pueden comprar leche en polvo Que esa También les puede durar Este Un poquito más Por ejemplo, estaba revisando Que la leche en ido Por ejemplo, el día de hoy Se caduce En Caduca En septiembre Y estas leches caducan Entre junio y julio Así que Ustedes ya Ya ven Este ¿Qué prefieren? Si la leche en polvo O la leche En normal Ahora La leche en polvo Pues hay que echarle agua También hay que considerar eso En las raciones Este Pero bueno Ahorita no No voy a llevar leche Y bueno También es importante Que lleven Traigan su lista Hagan una lista Con antelación Este Yo también Ya hice yo mi lista Por eso estoy cortando el video Para ver Qué es lo que Que voy requiriendo De la lista Este Y Por ejemplo Te acabo de pasar Por el pasillo de galletas Pues no Necesito galletas Aquí estamos Estamos en el pasillo De los panes Ah No, yo pasé Y no me di cuenta Estamos Por ejemplo Para Voy a comprar Este Soya Carne de soya También eso tiene Mucho periodo de caducidad En este caso Para darle sabor Vamos a comprar Una Una salsa Este Barbecue Para echársela A la soya Y tenga Un poco más de sabor Pero Vamos a ver Si le pongo No sé La original O la miel También vamos a llevar Mayonesa Habíamos Dicho Que es la McCormick O la Hellmots Dicen Cómo se trata Y Ahora Ya saben Verifiquen Códigos 9 7 9 9 7 9 Por eso Les hace Muy bueno Pero no Quito Un poco de 39 40 No Necesita más La Esa es la Más Más grande Y veamos Este Y cuando También El atún Como decía Ahí uno De mis amigos El atún 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 Pues Llevemos Atún 1 2 3 4 5 En este caso Dijimos que vamos a llevar 10 10 En este caso Pues hay que Aunque lo mejor Es llevar siempre Atún En agua Pero en este caso Sería mejor llevar Atún En aceite Porque el aceite Tiene más grasas Y pues más Este Tal vez algún tipo De Aquí veamos Dice Gracias Este es azúcar Es sodio Energía Y En el agua Aquí podemos comparar Los La energía Aquí en agua Trae 110 Me pertene mi niña Pero acá 110 Esto tiene más kilocalorías O sea Esta te da más energía Que la de arriba Y aquí energía Te da 96 Esto es la 55 En agua Te está dando más sodio Que en el aceite En otras grasas Sí O te da más Otras grasas Y la grasa saturada Pues tiene más Así que Pero aún así Como te da más energía Cuando vendría Vamos a llevar avena Para darle un poco De sabor A la vida Vamos a llevar Solo basta con una Con una de Una de mermelada Grande Llevamos una mermelada Grande Y pues Hay de Hay de todos sabores Piña Chavacano Piña Chavacano De Blueberry Salsa mora Pero en esta cosa Llevamos un tradicional De fresa Ahora lo que les decía Si conviene Comprar El Al litro Porque cuesta 20 Y si compramos El cubito Que este cuesta 5 pesos Y solo se da 150 Si compras 4 de estos Serían Medio litro Y serían Los 20 pesos Que estás pagando Por el grande Ahora El grande Como Ahí veíamos Se puede Una vez abierto Se puede refrigerar El envase O sea que Si nos puede servir De este Ahora ya sabemos Que 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 Este Para una Una ración de sopa Le ponemos un cuadrito O sea le estamos poniendo Aquí Habría Son 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 200 Son 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 4 ¿no? Prácticamente 4 Para 4 sopas Una sopa Te puede durar Dos días Así que Con 2 litros Este Este Que ya viene Con Lo que les decía Pues las Salsas ¿no? En este caso Vamos a llevar Una salsa Tipo inglesa Y una salsa De soya Llevemos La Pekín Y llevemos La Cross Blackwell ¿no? Esas son clásicas Que ha habido Que he tomado Toda la vida La ¿Ya sabes? Oya La Blackwell Esas son Ahora Claro Se me estaban olvidando De las De emergencia Órale Ahí venimos Vamos a tener que llevarnos Casi una cajita completa de esas Voy a tener que mezclar Las maravillas de tres sabores Rosa, rosa amarilla y naranja Vamos a mezclar Pues listo chicos Ya casi terminó el super Ya nada más me falta el cloro Ya saben para desinfectar Cada vez que lleguemos Y mientras tengan el desinfectante Pues pueden usar el desinfectante Pero si se les acaba el desinfectante Hay que usar el cloro Y entonces usamos el cloro Vamos a hacer una lata Una de cloro grandota Y listo Para andar bien clorados Una lata de cloro Lo ponemos aquí Las sopas Y los huevos Ya estamos aquí de regreso Vamos a ver que compramos Como saben ya nos dan bolsas Así que me tuve que llevar Mi cajita de amazán Y bueno vamos a ver La avena Con previo dos de avena Que habíamos dicho De la carne molida de soya Se puede almacenar así Y dura un montón Nuestros litros de salsa Nuestras tres latas de chiles Salsa de soya Un poco de sopa Aunque ya tenía lluvia sopa Pero pues no vale tener sopa Muchísimas latas de atún Nuestros postres Mayonesa Mermelada Y nuestras Tortillas En este caso son Entonces les decía Vamos a ver Estas me costaron Cada una Treinta pesos Treinta y tres pesos Y pues sale Más padre Más padre Más económico Porque si Te compras tu bolsa De tortillas Vas a necesitar Tomate Y pues Obvio Si no podemos salir No podemos comprar Nuestro tomate Ahora el cloro Indispensable Para poder desinfectar Las cosas Compré dos Tienes que comprar cuatro Tienes que comprar cuatro De estos cuatro litros Porque cada vez Como si tuviéramos Cuatro cuadritos De cuatro Cuatro Son ocho Necesitamos tener Mínimo Dieciséis cuadritos O veinte cuadritos Para poder hacer las sopas Aunque bueno Ya tenemos aquí Nuestras sopas estas Pero tenemos lo principal Que son las sopas marucha Este Aquí uno de los fijoritos Para hacerle variar También tengo aquí Arroz Y lentejas Que estos los compré En uno En un paquete Así ya viene Sale como dos pesos Más barato Que estuvo bien Compré Once Once latas de atún Iba a comprar Diez Pero dije Bueno ya una más No hace daño Once latas de atún La barbecue La barbecue Es para darle sabor Aquí está fijo La barbecue La barbecue Es para darle sabor A la carne molida Ahí sale Rimos Le echamos la barbecue Y le da Un saborcito mejor Como vamos a estar En casa sin salir Un poco de dulce O a ver dulce En este caso Rebanadas de piña Y voy a comprar Los cuadritos de piña Pero sería dos pesos Más cara Comprar esta De comprar las cuadritas Y mejor esta Pues ya tienen aquí Los redondos Y además trae El juguito Que también es bien rico Vamos a comprar dos de esta Como les decía Igual salsa de soya Y salsa inglesa Para darle sabor A nuestra carne También le vamos a poner chiles Este Mayonesa Para el atún Para ponerle el atún La mermelada de fresa Va a ser para mezclarle Con la avena Y poder desalinar Este Las sopas Obvio es Para no aburrirnos De tomar agua simple Compré de varios De sabor También es importante Compré Este que trae 32 rollos Que trae 32 rollos de papel Y mi garrafón de agua Falta comprar otro Garrafón de agua ¿Por qué? Pues sale mejor Comprar un garrafón de agua Que te cuesta 60 pesos 65 pesos Bueno punto 70 pesos Porque si compramos Los de a 10 litros Cada uno cuesta 30 pesos O con dos Garrafones desechables Entonces estarías comprando Un garrafón que te va a servir Ya para toda Para toda Para todo Para todo el tiempo También compré Obvio gelatinas Para hacer gelatina Y tener más Este Un poco de variedad Pues como les decía Los chilequiles O soy fanático De los chilequiles Los chilequiles Y estas Las Las almas Para el atún Pero para el Para esta Este trae 40 paquetes Aquí hay que aprender A racionar Para tomar un paquete O un paquete medio diario Los chilequiles Para darle sabor O Ya nada más faltaría Guardar la genuja En caja Y solo Usarlo Cuando ya sea la Cuando llegue ya la cuarentena Vamos a procurar Ocupar todo el espacio Ahora también Hay que checar Revisar Una vez al mes Una vez a la semana Comer también diferente Igual que Las piñas Gracias chicos Ahora si Manita arriba Suscríbanse Los quiero Perdón Los quiero Ya estamos Haciendo el nuevo micrófono Y pues Espero que esto No siga Más Creciendo No siga No sea una gran Este Parece que apocalipsis Hemos visto Demasiadas películas De zombies Demasiadas películas De resident evil Así que Llegó el momento De prepararse Prepárense Tienen dos meses Tienen dos meses Toda tres meses A lo mejor Tienen hasta seis O siete meses Más Porque si vienen Las cifras Ya ven como van Bueno Ya en el siguiente video Les explicaré Vamos bye Y bueno Ya una vez Guardada Les imprimí estos Para que no lo Porque ya ves Si hay saqueos Esperemos que no haya saqueos Pero Si como que la gente Se va a asustar Y no va a ver esto Así que Ya como que podemos Tener más Protección O más respaldo De nuestra Nuestros alimentos ¿No?